... ...el tiempo de esta Semana Santa hay que seguirlo al día... ...que hay que tener un paraguas a mano y con un ojo en el cielo. Estamos ante una de las Semanas Santas más difíciles de predecir... ...loverá, sí, pero también habrá momentos de calma. Habrá que seguir las predicciones día a día y llevar, por si acaso, siempre a mano el paraguas. El peor día parece que será mañana, jueves santo. Se acabó el buen tiempo. Semana Santa pasada por agua en casi toda España. También aquí en La Rioja. Pero muy pasada por agua, pero como es siempre, aquí normalmente siempre es así. El día más revuelto será mañana, jueves santo. Las que más peligro tienen de, a lo mejor, suspenderse son las procesiones de mañana... ...porque ese va a ser el día más revuelto. Si bien es cierto que yo a los cofrades que me preguntan siempre les digo lo mismo. Después de la tormenta viene la calma. Aunque tranquilos, habrá de todo. También días de tregua, como el viernes y el sábado. Estamos en primavera y ya se sabe que esto es lo que tiene. Tendremos días que salga el sol, que se estará de maravilla, y otros días que queremos brasero. Esta es una de las semanas santas más difíciles de predecir, según José Calvo de Meteo Sojuela, con un tiempo inestable propio de la época. El hecho de que haya un embolsamiento de aire frío aislado en capas altas es lo que da la fiabilidad muy corta y hay que seguirlo en el día a día. Habrá que seguir las predicciones día a día, aunque para muchos la lluvia no es impedimento y seguirán con sus planes. No, no, no. Para venir aquí a beber unos vinos a comer bien, ni un inconveniente. Nos da igual. Si hace mal tiempo, vamos a disfrutar de Logroño lo mismo. Pues me paseo con un paraguas y tan feliz. Y es que ya se sabe, al mal tiempo, buena cara.